¿Qué es la Dama de Hierro? Estuvimos charlando, conversando, queríamos conocer la opinión de excombatientes. 30 años después, la desclasificación de 3.500 documentos secretos británicos reveran puntos estratégicos de los verdaderos intereses que impulsaban a Margaret Thatcher y la OTAN. El hundimiento del Belgrano fue un hecho estudiado para no negociar. Son documentos que hacen el relato del día a día, cronológico, son todas verdades reveladas, ya conocidas, que nos permite también consolidar la posición de Argentina, que esto se trata de una potencia colonial que hoy, después de 30 años del conflicto y próximamente se cumplen el 3 de enero 180 años de la usurpación. Las políticas que de alguna forma planificaron en el 82 hoy siguen vigentes, con la presencia de un enclave militar, la base militar en Montplice, en Malvinas, con esta posibilidad y cierta ya de intentar penetrar en la Antártida y en el territorio del sector argentino. Y hay algunas cuestiones que sí también manifiestan cuál era la intención final de no negociación por parte del Gran Bretaño, como fue el hundimiento del buque del General Belgrano, lamentable episodio donde costó la vida de 323 argentinos. Margaret Thatcher, la dama de hierro como se la conocía, tenía intereses personales económicos sobre las Islas Malvinas, vinculadas a su familia. A finales de la década del 70, a principios de los años 80, el mismo Dennis Thatcher, esposo de Margaret Thatcher, había comprado empresas en las Islas Malvinas, como la FIC o con la empresa Coalite, donde había intereses económicos ya por parte también de esa familia y que ante la recuperación nuevamente de la soberanía argentina en esos territorios, por supuesto estos negocios se les disolvían. Para los excombatientes, el reclamo de soberanía de la Argentina en los organismos internacionales hoy ya no es un reclamo sino un tema de interés regional de los países de América del Sur. El próximo 3 de enero, en coincidencia con los 180 años de usurpación, los excombatientes realizarán un acto en cercanías de la Embajada Británica en Buenos Aires.